Una conclusión de lo largo de esta campaña, cada momento que salíamos a visitar comunidades u hogares en nuestros barrios y cantones, siempre venía a mi mente un salmo que dice aunque caminen por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo, tu vara y tu callada me sustienen y de eso doy testimonio. Muchas gracias queridos hermanos y hermanos y el aplauso y la gloria es para Dios. Regalemos. Después de haber escuchado las palabras del licenciado Reyana, que ha sido nominado una vez más como alcalde de San Pedro Nuno Alto, nos invito a que nos pongamos de pie para continuar la oración de agradecimiento a Dios por el éxito uno más en su vida, en servir a esta comunidad en donde lo vio nacer, lo vio crecer y ahora dar servicio a la misma. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los campistas con sus mesas.